Gracias a mi buena amiga, Ixora Álvarez Contreras, que no fue querida especialmente Caracas a esto, pero yo sé que era parte de sus motivaciones de regresar a su ciudad no tanto. Gracias Ixora, gracias a todos y cada uno de ustedes los que están presentes en el día de hoy. Gracias a todos esos valores que conviven con nosotros en cada incocito de la ciudad y que todos los días me permiten tener la excusa para salir en televisión y compartir con el resto de la gente esa ciudad increíblemente humana, increíblemente talentosa en todas áreas del saber y del desarrollo humano y que, bueno, para quien en definitiva va dirigida esta intervención y esta inquietud mía que quiero compartir con ustedes el día de hoy de dirigir los destinos del municipio de Eres y de lograr de una vez por todas que comiencen las actividades para la refundación de Ciudad Bolívar. Fíjense lo siguiente, podemos pasar la... Yo realmente no voy a perder el tiempo haciendo un diagnóstico de la ciudad. El diagnóstico de la ciudad la tenemos toditos nosotros. Nosotros sabemos...